Música Yo estuve estudiando en una de las escuelas más prestigiosas en el mundo con los mejores profesores del mundo, ellos han sido campeones del mundo en batería me gané una beca por talento, estuve estudiando, aprendí a tocar todos los estilos Música Además de eso me presenté a un concurso de mujeres bateristas y quedé finalista entre 63 países Música Yamaha me eligió como artista Yamaha y hago parte de 5 bateristas colombianos, entre ellos el baterista de Carlos Vives y nos sacaron en la revista Magazine 2016 con todos los bateristas del mundo Música Música Fui elegida artista Promark y Evans, es una marca que es producida por Dadario, es una marca de Estados Unidos de baquetas y de parches de batería Música Estoy tocando con varias bandas, lo gracioso es que particularmente todas son femeninas entonces pertenezco a tres bandas en Nueva York Música Ese carisma que nosotros tenemos es difícil de encontrar allá, allá pasa por ejemplo que hay conciertos de afro cuban, así le llaman a la salsa y la gente sentada viendo, la gente no se para a bailar, nosotros tenemos esa gracia pues de que cogemos la música, la disfrutamos, la bailamos y cuando nosotros los latinos tocamos la gente realmente se para, baila Sigue habiendo un poco de machismo por parte de cualquier tipo de cultura, sigue habiendo nosotros pues lo negamos y lo tratamos de ocultar pero existe sin embargo las personas son muy educadas en ese país, sin importar la cultura que es y ellos tratan de apoyar, son muy pocas las que se enfrentan a eso además porque es un instrumento que requiere de mucha disciplina, demasiada disciplina nosotros cuando estábamos en la escuela estudiábamos 8 de la mañana a 12 de la noche todo el día, o sea, solo parábamos a comer Música 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 Música